Música Dejarán en libertad a Juan Collado si comprueban que tiene alopecia. Hace algunas horas surgió en las redes sociales y en los medios de comunicación que Juan Collado tenía alopecia pues ya se está quedando calvo e incluso se arranca a los pelos de la pelona. Todo eso por la depresión que está pasando en la cárcel. Yadira Carrillo comentó hace unos días que Juan Collado tenía diabetes. También tenía problemas con el corazón y no estaba comiendo bien dentro de prisión. Ahora parece ser que el abogado del diablo tiene alopecia pues ya no aguanta la presión y está mal, no sabe qué va a pasar con su sentencia. Sin embargo varios medios de comunicación han comentado que el abogado del diablo el abogado de grandes políticos corruptos como Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari aún no saben si va a salir pronto pues tiene varios delitos de estafa, lavado de dinero, procedencia de dinero ilícito, crimen organizado y también sobornar notarios y más gente. Juan Collado el abogado del diablo no la tiene fácil pues no quieren que salga de prisión. Sin embargo si comprueban que tiene alopecia saldrá lo más pronto posible. Tal vez será llevado a un psiquiátrico. No se sabe aún la verdad de lo que está sucediendo con el abogado del diablo pero Yadira Carrillo quiere que salga lo más pronto posible pues ya se le acabó el dinero. Congenaron todas sus cuentas y sus dólares que tenían en varias cuentas en el extranjero y en Andorra. Ahora no sabe qué se va a pasar con Juan Collado. Si es que de verdad su enfermedad lo ayudará a salir de prisión para estar en su casa y vivir ahí lo que es la experiencia del arresto domiciliario. Aún el juez no logra dictar la sentencia que se merece el abogado del diablo después de todos los delitos que ha tenido. Sin embargo están analizando la situación si quedará en libertad. Solo comprobar sus enfermedades que lo están atacando dentro de la celda lujosa y privilegiada que tiene en el reclusorio norte donde tiene todas las comodidades y vive como rey. Juan Collado el abogado del diablo sigue dando de qué hablar pues ahora está ahí comprobando las enfermedades para poder salir lo más pronto posible del reclusorio norte y salir en libertad. Yadira Carrillo está aún triste por lo que está sucediendo pues quiere presentar las pruebas de todas las enfermedades de su esposo para que logre salir lo más pronto posible ya que no tienen dinero. Yadira Carrillo tiene más de 50 perros que adoptó de la calle y que tiene que mantener inclusive su vida privilegiada de rica que tenía. Iba a los mejores restaurantes de Lomas de Chapultepec comiendo los mejores cortes de carne. Ahora solo come frijoles y caldo de pollo que le lleva al abogado del diablo en el penal. No tienen dinero y no saben qué hacer pues la fortuna que hizo Juan Collado con estafas, fraudes y sobornos se elevó tanto pero está congelada. El gobierno tiene todo congelado hasta saber qué sucederá con Juan Collado si es que logra salir en libertad comprobando las enfermedades que tiene. Yadira Carrillo está devastada y no sabe qué hacer pues hace lo posible para comprobar todo y que su marido salga de prisión lo más pronto posible. Sin embargo, sabemos que Juan Collado ha sido el abogado de grandes políticos corruptos en México y que ahora que ha sido encarcelado todos lo quieren ver en la cárcel pudriéndose. Sin embargo, puede que soborne al juez, otorgue millones de dólares o simplemente comprobando su alopecia, su enfermedad que ha venido desde varios años acumulando en su ser. Veremos qué es lo que sucede con Juan Collado, el abogado del diablo en México y por supuesto te tendremos todos los detalles de lo que sucederá. Te invito a que te suscribas al canal, presiones la campanita para ver más videos como este, compártelo, me ayudaría muchísimo. Dale manita arriba y espero como siempre tu comentario. ¡Gracias!